Hoy tenemos una invitada de lujo en la cuarta entrega de Diálogos de Derecho y la Continuidad Social. Tenemos con nosotras a Carolina, Carolina Silva Portero. Carolina es una joven investigadora que estudió en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, hizo sus estudios de grado y se doctoró en Harvard. Por eso, Carolina, queremos preguntarte, ¿cómo empezó tu vida académica? ¿Por qué la puse? ¿Por qué Derecho? Y luego, ¿cómo fuiste vinculándote a Harvard? Bueno, primero, muchas gracias. Súper contenta de estar acá, gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué Derecho? ¿Por qué la puse? Empecemos por acá. Bueno, yo siempre tuve un interés en mi carrera profesional, de estudiar algo que me permitiera vincularme con la realidad social, pero al mismo tiempo, como usted decía, no sé, cuando tenía 17 años, con hacer algo por mi sociedad. Y yo siempre pensaba, Derecho es tal vez la carrera que me va a brindar esas herramientas con que yo pudiera generar un impacto en la sociedad. Y una vez que entré a la facultad, que, digamos, siempre me llamó la atención, porque la puse, pues tradicionalmente ha sido la facultad de Derecho, ha sido líder en las ciencias jurídicas, tuve grandes profesores y me llamó siempre la atención el darme cuenta de que, además de la práctica del Derecho, empecé a cuestionarme por qué el Derecho en Ecuador era como era. Y yo creo que esa es una pregunta académica. ¿Por qué, por ejemplo, la Constitución regulaba de una forma los Derechos Humanos versus otras que había en otros países? ¿O por qué el Derecho Penal tenía ciertas características? Entonces me empecé a dar cuenta que yo tenía un interés, si se puede decir, en la Sociología del Derecho, en la Historia del Derecho. Y la verdad es que durante el pregrado, las oportunidades para hacer investigación eran pocas. Y de ahí empezó a llamarme la atención la idea de, en mis estudios de posgrado, buscar la posibilidad. Antes de ir a los estudios de posgrado, señalabas que tenías grandes profesores, compartimos eso, los tres hemos estudiado en la PUSE, pero ¿qué profesor podrías decir, o profesora, fue la que más te impactó, te marcó de alguna manera durante la carrera? Bueno, Robert, la verdad es que fueron varios y varias profesoras. Sin duda, un profesor que, además de mi profesor, fue mi director de Texas y posteriormente fue el jefe, Ramiro Ávila, quien acaba de terminar su periodo como juez constitucional, es un académico de trayectoria increíble en el Ecuador, pero además, pues, varios otros. Ñigo Salvador, profesor de Derecho Internacional, Derecho Internacional, también fue otra materia que me llamó mucho la atención. Y hay muchas más, yo creo que... ¿Sobre qué hiciste tu tesis de grado? Pero yo creo que aquí el punto de irrupción, ¿no?, y lo conversábamos antes de las cámaras, fue también tu paso por el Ministerio de Justicia y justamente el Departamento de Desarrollo Normativo, que fue como una especie de tinta, de pensamiento, de desarrollo, de apoyo a las normas, ¿no? Sí. Quizás eso te marcó un poco. Me marcó bastante, porque como yo les decía, ya me di cuenta del interés que yo tenía en combinar investigación con lo que hacía. Siempre he tenido un interés en esa intersección entre la investigación y la práctica, y creo que Derecho es una rama fascinante donde podemos tenerlos todos. Entonces, cuando yo me gradué, efectivamente, tuve la oportunidad de trabajar tan joven en el Ministerio de Justicia, trabajé ahí por tres años, y mi labor fue sobre todo como investigadora en temas de Derecho Constitucional, de Derechos Humanos, de Derecho Penal, y fue una experiencia muy enriquecedora. Tuve la oportunidad, como digo, tan joven, de escribir artículos académicos, de participar en muchos debates, de conocer actores políticos, actores sociales, y eso, la verdad, me impulsó mucho, todavía más, en buscar, como digo, la oportunidad de, a través de mis estudios en posgrado, adquirir esas herramientas para investigar la jurídica. Entonces, de ahí viene la historia de Harvard. Bueno, pues bueno, yo debo decir que, bueno, ya tengo 37 años, cuando yo estaba considerando la posibilidad de irme a estudiar afuera, yo podría decir que había un cambio, no sé, Alex, tú estás de acuerdo. Pero, en esa época, estudiar afuera todavía había una como, como que se le veía como difícil. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, esto, ¿qué sería? Tipo 2009, más o menos 2008. Pero yo me acuerdo, fíjate, era un grupo ahí de jóvenes, todos investigando, y yo recuerdo que muchos teníamos los sueños, ¿no? Yo quiero irme a Alemania, yo me quiero ir a Estados Unidos, yo me quiero ir a España. Y yo sí recuerdo que tú sí tenías la idea de irte a Harvard, de hecho. Tenías así como Estados Unidos, y decía, quiero estudiar en una de las mejores universidades. Y quizás algunos pensaban, bueno, es una utopía, es medio idílico, y a todos por poco nos veían como sueños de perro, ¿no? ¿Qué pasará? Pero años después, para mí, es una alegría que muchos de los compañeros, fíjate, hemos cumplido las metas, y estamos especialmente felices. También con Carolina, que se puso esas metas tan altas, tan grandes de haber cumplido, ¿no? Yo creo que ahora sí hay como un poquito más de relacionamiento, hay un poquito más de antecedentes, pero en esa época era como más complicado. Pero siquiera tener sueños, peor aún realizarlos, ¿no? Claro. O sea, en 2009, esta aventura empezó en el 2009. Sí, porque yo viajé a Estados Unidos en el 2002. Entonces, en el 2009, yo ya estaba, como decía, preparándome con el inglés, con todo esto. En averiguar, ¿no es cierto?, qué había que hacer para estudiar en Estados Unidos, y efectivamente, pues parecía, digamos, algo imposible. Y como digo, hay un cambio generacional en estos últimos años, porque yo creo que los jóvenes ahora que están pensando en estudiar maestrías en Ecuador o fuera, doctorados, ya tienen tal vez esa posibilidad de conectarse con personas como antes, como yo, tantas otras más que ya han tenido esa experiencia y aprovechar esa experiencia para saber guiar sus estudios. En esa época, había medios. Entonces, cuando empezó este proyecto que yo tenía, pues sí sonaba un poco utópico. Algunas personas me dijeron, wow, Estados Unidos, muy complicado. Pero yo me enfoqué en que primero tenía que concentrarme en aprobar en la universidad. Eso era lo más importante. Dije, una vez que yo entre, pues voy a ver cómo hago con la parte financiera y si es que es posible o no. Pero dije, tengo que enfocarme en ser una candidata, una buena candidata. Entonces, yo empecé a informarme, no es cierto, a través del internet, hablando con personas que habían tenido experiencias estudiando en Estados Unidos, qué tenía que hacer. Y fue un proceso bastante largo, porque efectivamente tuve que estudiar, mejorar mucho más mi inglés, sobre todo prepararme para los distintos pasos que son de escribir un ensayo, enviar las aplicaciones, validar el título, todo eso. Eso me quedó mucho tiempo, pero también fue la verdad, yo te digo, fue como la conjunción de varias cosas, porque no solo que aprobé, sino que también tuve que hacerse una beca en esa época. Y pues la oportunidad se dio y me fui muy agradecida con la vida de que hayas. Y llegaste entonces a Harvard en el 2012. 2012. Y empezaste inmediatamente tus estudios de doctorado o primero un máster. Hice una maestría que se llama el LLM, es el Master of Laws, en Estados Unidos, Universidades de Harvard, ese tipo de maestría. En Estados Unidos, para estudiar un Ph.D. hay diferentes, si se puede decir, caminos. En el caso de la Universidad de Derecho, pues cuando yo llegué, perdón, la Fundación de Derecho, cuando yo llegué me enteré que de cierta manera, o sea, esto era una especie de un conocimiento informal. Las personas que estaban en la maestría, tal vez tenían una oportunidad un poquito más alta de entrar al doctorado. Entonces, yo dije, este es el año en que yo tengo que aprovechar, que estoy aquí con los profesores, que puedo hablar con ellos, explicarles lo que quiero hacer. Y también me enfoqué mucho en eso. Entonces, mira, yo soy de las personas que creo que cuando uno quiere algo, tiene que aprender a pedir ayuda. Como, pues por favor, que me ayuden. ¿Cómo escribo esta aplicación? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Entonces, busqué mucha ayuda allá y la gente muy generosamente, pues tuve muchos guías, estudiantes y profesores. Y ese año me concentré y como digo, pues la oportunidad se dio. No sé cuántos de aplicantes hubo, pero en mi cohorte fueron unos 10 personas que entramos al programa. Y la primera persona de Ecuador, que siempre me siento con mucho lucho. ¿Cuáles fueron esos retos, no? Porque, claro, tuviste este apoyo y demás, pero quizás, ¿cuáles fueron esos retos? Que tuviste al inicio y luego también de la aplicación, ¿no? Porque supongo que habrás pasado como todos los becarios, igual ciertas dificultades, ¿no? Sí, fue, fue la verdad, fue muy duro. O sea, mi experiencia fue, me ayudó a crecer como persona, como académica. Siempre todo el mundo me decía, esta es una oportunidad que nadie más tiene. Y pues por un lado me sentía muy agradecida, pero también sentía una presión muy grande de que me vaya bien. Y eso fue muy difícil. Pero creo que lo más, lo que, algo que me di cuenta y a eso hago referencia a lo que dije hace un momento. El tener una red de apoyo es muy importante. Cuando yo llegué, inclusive me pasó algo que me parece una anécdota. Yo llegué y me estaba tan nerviosa, tan estresada, que llegué cuando me tenían que dar las llaves de mi hogar, el territorio que iba a quedarme en la misma universidad. Fui al día equivocado. Llegué un día antes y no tenía dónde ir. Y tuve que, como digo, poder ir a mi uva. Pero para mí esto es una analogía de lo que a mí me pasó. O sea, yo estaba, me sentía muy perdida al principio, ¿no? La academia norteamericana es súper distinta, es otro idioma, es otra cultura, es otro sistema jurídico. Y para poder sobrevenir a eso tuve que, tuve que pasar por muchos retos. Y por eso digo, el tener una red de mentores, de mentoras, de personas que hayan atravesado por esas experiencias es muy importante. Entonces, los jóvenes ahora, las jóvenes que están pensando en eso, en esos estudios, pues tienen una gran ventaja, ¿no? De poder, no es cierto, de contactarse con personas como nosotros que han viajado y han decidido fuera. Regresando a los temas de investigación, esto que además les unió en el Ministerio de Justicia, ¿ahí fue donde comenzó a generarse este interés por el tema de investigación que desarrollaste durante tu doctorado? Sí, efectivamente. ¿Cómo empieza el tema de investigación? Para irnos a identificar el tema de investigación. Sí, con gusto. Como yo les decía, mi interés en la investigación nace en los últimos años de mi carrera de pregrado. Estoy en el Centro de Derechos Humanos ahí, escribimos, me parece, un artículo que era una cosa que no se hacía generalmente en esos años. Y yo dije, bueno, quisiera investigar, pero para trabajar como abogada e investigar no había muchas oportunidades. En esa época, entonces, se fundó el Ministerio de Justicia y nace un departamento que es el de desarrollo normativo con la idea, y el Ministerio en general, de tener una base académica muy fuerte para toda la política pública que se iba a hacer. Y tuve la oportunidad de entrar al Ministerio para ser parte de ese grupo de investigadores académicos que le iban a dar ese soporte a la política pública, que es, digamos, lo ideal, ¿no es cierto?, para una persona, como decía, que busca esa práctica y también la investigación. El Ministerio, sin embargo, fue creado justamente en los años de transición constitucional, de cambio constitucional, y el departamento que estaba liderado por Ramiro, que es un constitucionalista, pues ganó mucho espacio como una voz que tenía como mucha autoridad académica para apoyar ese proceso constitucional. Entonces, yo también tuve la oportunidad de hacer mucha investigación en temas constitucionales, pero bajo la mirada del constitucionalismo, no como una, digamos, sección del derecho que está limitada a siete intelectuales, ocho, nueve, diez, que ha sido históricamente la tradición del constitucionalismo, sino al contrario, un constitucionalismo que abre la puerta a la gente, a los movimientos sociales. Quizás este paso por el Ministerio de Justicia marcó tu trayectoria en la investigación para ir más allá del derecho visto desde un punto de vista positivista, es decir, estas relaciones con la historia, con la sociología, con la antropología, y por supuesto, el interés quizás para ti en los movimientos sociales, pueblos indígenas, pueblos negros. Sí, sí, efectivamente. Como decía, la oportunidad de estar en el Ministerio fue increíble porque, siendo tan joven, pude hacer mucha investigación en temas constitucionales, constitucionales, pero sobre todo me hizo darme cuenta de lo importante que era ver al constitucionalismo no como una rama del derecho que yo creo tradicional, históricamente se lo ha considerado como aquella de la cual hablan siete intelectuales. Este constitucionalismo era el constitucionalismo del pueblo, ¿verdad? Pero, ahí viene un pero, yo creo que como abogados y abogadas no teníamos siempre las herramientas para poder justamente entender desde estas distintas miradas a la constitución. Teníamos un interés, yo creo que, pues, fuimos un grupo de investigadores jóvenes muy comprometidos con el derecho como interdisciplinario, pero, evidentemente, necesitábamos más herramientas de formación como investigadores interdisciplinarios para poder traducir todo lo que estaba pasando en ese momento en una academia jurídica, una academia interdisciplinaria que pueda, ¿no es cierto?, repensar y pensar y también ser críticos de ese momento político. Entonces, yo creo que eso, como digo, me inspiró aún más en este sueño que tenía de estudiar afuera porque, sí, siempre, pues, como digo, estaba muy agradecida, pero siempre dije este es un momento que, quién sabe cuándo va a volver a pasar, ¿no? Cuando uno puede estar mirando tan de cerca cómo se escribe una constitución. Entonces, cuando decidí aplicar a Harvard y cuando ya ingresé y me considere yo misma como una candidata a un doctorado, yo sabía que tenía mucho potencial por mi experiencia, por mi experiencia de vida y, obviamente, mi experiencia jurídica, pero yo tenía una experiencia en el campo muy importante y creo que, efectivamente, Harvard fue algo que lo valoraron, que valoraron el potencial de investigación que había en mi proyecto. Carolina, y tu tesis, tu investigación doctoral, tiene relación con temas sociológicos, antropológicos, históricos, también está en el ámbito del derecho, pero ¿qué consideras que es lo que marca más? Porque tiene que ver con narrativas, esa relación de igualdad entre pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes. ¿Qué es lo que más te decís en esa relación entre sociología y antropología del derecho? Además, yo pregunto esto porque tengo esta duda con la teoría crítica, no con las teorías críticas del derecho, porque hay varias teorías críticas del derecho. Si es que hay un desplazamiento de parte de la sociología, por ejemplo, de parte de la antropología al derecho, o no, no es así. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo te digo la verdad que, como académica, pues yo también tengo muchas dudas. Y creo que eso es algo que aprendí en estos siete años, que un investigador que está lleno de certezas, pues hay que cuestionarse, no existen siempre las certezas. Y la verdad, para mí, mi investigación todavía es un proyecto de construcción. Entonces, mi tesis empezó como una propuesta del estudio de la multinacionalidad de manera comparativa en Ecuador y Bolivia. Pero claro, los dos primeros años, creo que esto es estándar en los PhDs, estudia, digamos, más a fondo las materias que piensas van a ser parte de tu investigación. Entonces, sí, yo tomé materias dentro de la Facultad de Derecho, pero también afuera, como justamente antropología, historia. Y eso me hizo cuestionarme y ahí conocí a un profesor, Alejandra de la Fuente, que fue una gran influencia en mi tesis. Él es historiador de la raza en América Latina, de las ideas sobre la raza en América Latina. Entonces, mi proyecto fue cambiando muchísimo en estos siete años que hice el doctorado. Pero en un momento, digamos, tomé esta decisión de que el proyecto se enfocara justamente en la intersección de cómo han evolucionado las ideas de la raza y la etnicidad en América Latina y cómo eso se, digamos, cómo confluencian también las ideas del derecho, desde el derecho en regular esa evolución. Entonces, básicamente es cómo el derecho ha regulado la raza y la etnicidad en América Latina. Y creo que esta es una pregunta muy importante, porque justamente mi experiencia en el constitucionalismo moderno, pues me hizo también ser crítica de por qué estamos donde estamos ahora, ¿no? ¿Por qué estamos ahora con este proyecto de la multinacionalidad? Y para mí la respuesta tiene que también venir desde la historia. Y creo que en el derecho a veces nos centramos mucho en el presente, como se hace muchos estudios de lo que pasa ahora, la constitución es no actual, pero no hay muchos estudios que critiquen o que de alguna manera se cuestionen sobre la base de qué narrativas históricas se han construido estas ideas modernas. Entonces mi proyecto se centra en esa crítica. Y además en un derecho encapsulado, ¿no es cierto? Como diría Andrés Fischer, Descano, en la norma, una racionalidad muy plana, ¿no? Muy occidental, ¿no? Creo que este tema de la historia, de la antropología, nos va dando cuenta, digamos, de otros elementos, de lo que puede ser considerado el derecho como quizás un orden regulador, como diría Jesús Antonio de la Torla, que es mucho más amplio, ¿no? Que este derecho occidental, ¿no? En este diálogo se ve una mejor o una más acertada construcción de reigualdad, ¿no? Es más o menos el tema en el que tú te fijas. La verdad es que yo no sé si yo le llamaría la más acertada. Creo que el proyecto, y eso se conecta con lo que dice Alex, y lo que me preguntabas tú, ¿no es cierto? De si la teoría crítica, o la teoría crítica en general, desplaza a la concepción, se puede decir, tradicional del derecho. Yo diría la teoría crítica, la teoría crítica, un cierto, la critical race theory, teoría crítica del feminismo, etc. No creo que la desplazen, sino que cuestionan de dónde vienen estas ideas que las hemos aceptado como tradicionales. Entonces, para mí es como, ¿de dónde vienen estas ideas de la igualdad? Y mi tesis no necesariamente se centra en las ideas de la igualdad desde el positivismo jurídico, se centra en las ideas de la igualdad desde los movimientos sociales, porque justamente es mostrar, que ha sido una negociación política, jurídica, social, entre fuerzas, en distintos momentos, en distintas posiciones. Y yo creo que históricamente se ha relegado a esas narrativas, se ha centrado a otras narrativas de cuál es la historia del Ecuador, la historia de la constitución que la escribió a otras personas. Pero el constitucionalismo es mucho más que eso, es mucho más que la constitución, es la historia de los movimientos luchando por diferentes tipos de igualdad. Y ahí encontrarías la justificación. Sí, efectivamente. Ahí vamos un poco más allá, a mí me parece excelente este tema de investigación, que vas más allá de todos los temas de justicia aristotélica o de John Rawls, y buscando temas de justicia y de igualdad, que van, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los pueblos indígenas, desde la filosofía, la cosmovisión gandina, ¿no? ¿Te marcó también quizás un poco trabajos, y tú nos comentabas de Duncan Kennedy, por ejemplo, de la teoría crítica? Sí, efectivamente, claro. Duncan Kennedy también fue uno de mis directores de tesis, él trabaja todo el tema de la influencia de las ideas económicas, digamos, del mercado en el derecho, o sea, es la conexión entre cómo el derecho ha sido un instrumento del poder, del poder económico. Y claro, yo no abarco esto en mi tesis, pero la idea era poder abarcar justamente de dónde nace la crítica al derecho como un poder que distribuye, ¿no es cierto?, que distribuye privilegios. Y en ese sentido, pues, mi tesis, yo creo, está tratando de tener, si se puede decir, vacío, creo que soy la única, creo que debe haber más personas trabajando en estos espacios para cuestionarse justamente cómo estas ideas han ido cambiando y cómo podemos verlas de otra manera. Lo que tú decías, Alex, es esto como volver a tomar en cuenta, si se puede decir, tomar en cuenta ciertas voces. Y yo no trato tampoco de decir son estas voces las que tienen la razón. Lo que yo digo es, inclusive dentro de los movimientos ha habido mucha, mucha tensión, ¿no? Y parte de mi tesis, por ejemplo, también se centra en la crítica de las mujeres, los grupos de mujeres, dentro de los mismos movimientos afro, movimientos indígenas, en imponer ciertas ideas de la turinacionalidad. Y regresando a autores más bien latinoamericanos, por ejemplo, Gadarela, Juan Ventura de Sousa Santos, ¿cuál le miras tú más como un referente? Bueno, yo, por supuesto, he tomado en cuenta autores como Roberto Gargarela y Juan Ventura de Sousa. Creo que ellos, Juan Ventura, sobre todo, tienen un proyecto muy particular, de una academia muy particular, como ellos me dicen desde el sur. En el caso de Roberto Gargarela, su trabajo también en Historia del Derecho. La verdad, yo soy un poco crítica en mi tesis de Roberto Gargarela, porque, por ejemplo, él, en todos sus libros sobre historia, pues esta parte, como digo, de la historia, de cómo se construyen estas narrativas. Por ejemplo, cuando habla de Ecuador, casi ni se cuestiona la diversidad, los movimientos sociales en Ecuador, y no que el trabajo de él se ha desmerecido, pero a lo que voy es que a veces hemos separado, ¿no es cierto?, como Sociología, Pueblos Indígenas, Antropología, Pueblos Bajo, todo esto, Historia del Derecho, la norma. Y yo no lo veo así. Finalmente, queremos aprovechar tu presencia aquí para que invites a los estudiantes a que apliquen a programas de postgrado fuera, en Harvard, o en otras universidades estadounidenses y norteamericanas. Pues sí, pues con mucho gusto. Como yo digo, esta experiencia me marcó la vida. No es fácil, pero definitivamente vale la pena. Yo le invito a todas las personas a que consideren realmente la educación como una herramienta para conseguir, no solamente sueños, sino también para poder aportar, no solo al país, sino a la región, o en el mundo, en demostrar cómo todo lo que está pasando en América Latina, todo lo que está pasando en Ecuador, pues es un proyecto en construcción y tenemos mucho que decir del mundo y pues sería genial que muchas más personas de Ecuador puedan acceder y tomen la decisión de estudiar fuera. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Gracias.